Este bonito colibrí andaba perdido y no puede volar. Le estoy dando de comer para que pueda valerse por sí solo y soldarlo cuando pueda volar. Miren que hermoso. Le doy comida con una jeringa. Así fue como lo encontré en el suelo tirado, no podiendo volar y lo rescaté. Miren como se va directamente a la jeringa. Lo que le doy de comer es agua con azúcar, ya que me estuve informando que era lo que comían y fue lo que me dijeron, agua con azúcar. Y como pueden observar, sí le gusta muchísimo. No se desprende de la jeringa. Vean nada más que a gusto come. También la he sacado al jardín para que se vaya familiarizando con las flores. Y también come un poco. Y es así como ha sobrevivido este bonito colibrí. Gracias. Gracias.